Ahora está volviendo ver a nuestras hermosas mujeres Ey, se ponió un patacón No, no tiene cara de que se ponía un patacón Ayer, ayer Lo tienen frenado ahí No, 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 claro que sí Claro, está bien la cosa Si no te comiste el patacón Ah, si no, no voy a poner acá Porque los... ¿Y es verdad que vas a tumbarracho hoy? ¿Un tumbarracho? No, chicos No vayas a hacerle caso a nuestro Asistente gastronómico Perderías todas las gira y medio Bueno, este... Ajá, Juan, ¿qué te pareció la ciudad? Muy aparte de... Bueno, aparte bonita, bueno Las chicas bellas, como tú lo estás diciendo Hace minutos estábamos en una universidad Y bueno, me quedé... Es la urbe, ese urbe Sí, correcto ¿Diste cuenta? Qué hermosura Demasiado Y tu papá camina, Juan No te me pegas aquí Bueno, eso es muy importante Poder llegar a una ciudad y disfrutarla plenamente Viniste de gira Con este tema Tú no lo ves loco ¿Cómo ha sido la aceptación? Bueno, bastante... Bastante bonita, gracias a Dios Fue una experiencia bastante bonita Ya que el... Ya estoy en el puesto número 23 El jueves pasado me informaron en el Record Report Estuve en el año 2012 A finales de año Como artista del año 2012 Después de Lazio Y después de Sherry Con 850 votos Y la verdad es que eso Ha sido bastante bueno Para mi trayectoria Como lo que llevo como solista Porque siempre he pensado como solista También tocó guitarra Tocó cuatro Y bueno, estamos grabando Y haciendo todo tipo de fusiones Para llegar a cabo a la gente Ok, dime una cosa Este estilo Defíneme tú mismo el estilo Para yo no pecar aquí Diciendo que este Si es merengue pop Que si es pop Yo no sé qué O sea, yo invento yo Ok Entonces para no ponerme yo a inventar aquí De cuál es el estilo que tú manejas Bueno, manejo varios estilos En este momento Niña me gusta Es del estilo tropical Este Niña me gusta Es el tema anterior El primer promocional Que tú sacaste Correcto Ok Ese fue en el año 2011 A mitad del año 2011 Que lancé ese grandioso tema Que fue producido por Omar Aceo Tuve el privilegio Omar Aceo Ah Ese mismo Ayer estuve cumpleaños creo Sí, sí Más bueno Ayer Y bueno Gracias a Dios He tenido el privilegio De poder compartir con él En lo que es la producción Y luego Con Oki Music Con Oki Music Correcto Luego saco este grande sotega Que se titula Tú me vuelves loco Producido por John Paul El increíble El creador El poeta de Chino y Nacho La verdad es que Estoy trabajando Con bastante variedad De productores Ya de hecho La próxima canción También la voy a trabajar Con John Paul Y bueno Estamos poco a poco Como incursionando En este mundo De lo que es la música Ya llevo Aproximadamente dos años A nivel profesional ¿Estuviste en alguna agrupación? No, no Nunca O sea Tú saliste solo Yo salí como solista Y vas a quedarte como solista Como solista Hasta el momento Sí Y vas a quedarte como solista